Hoy puedes darle vida a tus ideas. Con el uso de inteligencia artificial que hace tu vida más fácil. Donde el rendimiento del procesador Intel Core Ultra 7 te acompaña. Hoy tú decides qué tan lejos quieres llegar. Con imágenes gráficas que te revelan la magia de cada creación. Sin dejar atrás el camino hacia un futuro más sustentable. Sé parte de la transformación. Con HP, hoy puedes.